Bueno, buenos días, buen día. En primer lugar, quiero decir que es un auténtico placer poder estar aquí en Foz de Iguazú, poder hablar de agua, de gestión de agua en un lugar, en uno de los lugares del mundo donde precisamente el agua se expresa en toda su magia y en toda su conciencia. A continuación también comentar que ha sido un gusto poder estar estos dos días anteriores y poder elevar todo nivel y dar alta participación, la excelencia de las jornadas, el talento que se ha podido manifestar en todas las ponencias realizadas anteriormente. Y nada, solo comentarles que yo soy ingeniero, mi título es equivalente a un ingeniero civil aquí en Latinoamérica y que este trabajo solo ha sido posible gracias a la colaboración con nuestro consultor SIC, que es Carlos López. No te escondas, Carlos. Y que gracias a él, que nos ha brindado toda su expertise en SIC, pues hemos podido combinar la parte más ingenieril y la parte más SIC. Y que en mi exposición hoy va a tener una fuerte componente de ingeniería y me van a disculpar si a veces queda un poco lejos de donde están ustedes más de SIC. Pero que al final terminaremos hablando un poco también de GVSIC y de GVSIC en sentido más amplio. Entonces aquí tienen un pequeño enteo de presentación. Como les comentaba, habrá unos puntos en los que será una ingeniería y al final podremos hablar un poco de GVSIC. Bueno, en primer lugar, el objetivo del trabajo realizado fue estudiar la viabilidad de diseñar, explotar y mantener las infraestructuras de saneamiento y drenaje urbano mediante la plataforma que ofrece GVSIC. Si al finalizar el trabajo esto resultaba positivo, implicaba lo que Valencia ha comentado antes, ¿no? Lo que implicaba poder universalizar una buena gestión de redes de saneamiento y drenaje. Hasta ahora limitado por la dificultad de acceso a los programas privativos que existen, muy buenos, pero beneficia el acceso debido a su coste y debido a su complejidad para el manejo. Entonces, como les he dicho antes, yo vengo del mundo de la ingeniería. Yo hace tan solo unos meses no conocía GVSIC y, bueno, había que escoger, ¿no? Cuando hicimos el análisis, pues, ¿por qué GVSIC? Pues, podemos concluir, primero, por la proximidad de los valores que transmite la asociación y que están de acuerdo también con los valores de nuestra empresa. Por capacidad, por flexibilidad, ¿no? Por adaptabilidad nos dimos cuenta que la comunidad ya había hecho muchas aportaciones en este sentido. Sextante Cartolab en España y he visto estos días cosas muy interesantes también en Latinoamérica. Lo cual le afirma nuestra apuesta, puesto que le da fuerza y continuidad. Además de estar en un entorno de open source que permitía, pues, muchísimas más aportaciones en otros ámbitos, ¿no? Yo aquí puse por futuro, pero no, por presente. Me he dado cuenta que es por presente. La comunidad internacional es dinámica y fuerte y permite, precisamente, que sea una plataforma perfectamente válida, al menos en cuanto a su contexto, para intentar este diseño. Nuestro trabajo consistió en tres pilares. Primero, había que desarrollar un modelo de datos que integrara todas las necesidades que nos habíamos planteado. Un inventario, un inventario, un análisis, un escenario, una perspectiva, planificación, una gestión de eventos y una gestión documental. Por otro lado, teníamos que manejar alguna herramienta para podernos comunicar con los programas de cálculo existentes en el mercado. En este caso, el EPASWIN, que es un buen programa de cálculo gratuito, lo ofrece la United States EPA. Y que es un programa con más de 30 años ya de experiencia, donde los americanos han diseñado todas sus redes de drenaje. Y, por último, pusimos en valor la extensión de redes, ya existente en GeoVSig, puesto que nos daba posibilidades también de análisis, básicamente, la herramienta de conectividad, pero, evidentemente, la extensión es suficientemente robusta y potente como para encontrar más utilidades, seguramente, en un análisis de red. Bueno, cuando uno mira un poco cómo funciona el procedimiento habitual, se da cuenta que, en una gestión de red, de saneamiento de red urbano, lo primero que hace falta son los datos. Que, una vez, uno tiene dos datos con modelos matemáticos, simula el comportamiento en diferentes escenarios y tiene como resultado el análisis de su infraestructura. Que, con este análisis, y añadiendo los condicionantes legales, económicos, sociales, uno puede redactar su plan director, que es el plan maestro a 30 años de cómo tiene que planificar su red. Y que, en este plan director, en el marco, en la evolución del tiempo, de los mismos condicionantes que le han servido a pagar el año de un plan director, pues uno irá gestionando su red con diferentes planes de gestión, de explotación, licitaciones y tal. Y que nuestra propuesta evalúa la posibilidad de integrar todos estos procedimientos que, muchas veces, incluso en España, están desligados los unos de los otros en una sola plataforma, o en una plataforma GeoVeSig. Entonces, nuestra propuesta pasa por, obviamente, tener un inventario informatizado, tener los datos estructurados. Pasa por analizar la infraestructura, manejando una herramienta, una extensión de comunicación con el EPA SWIM, con el objetivo final de poder integrar los dos programas. Que GeoVeSig es una plataforma de trabajo ideal por todo el potencial de análisis que nos ofrece para tener ahí metido nuestro plan director. Y que, por las mismas razones, GeoVeSig también es una plataforma ideal para la gestión, la explotación de datos posibles y futuras comunicaciones con SCADA, etc. Entonces, como hemos comentado antes, había que tirar para adelante el modelo de datos. GeoVeSig nos permite un modelo de datos flexible, diferentes tipos de formato, y la principal diferencia de nuestro modelo de datos radicaba en que tenía que haber compatibilidad con EPA SWIM, con lo cual, se desarrolló el modelo para ser compatible con EPA SWIM, y a partir del primer modelo se completó con todos los requerimientos que nos habíamos propuesto. Así pues, el modelo tenía que invertar, tenía que integrar, después de la compatibilidad con SWIM, tenía que integrar datos de inventario, de análisis, de planificación, gestión de eventos, gestión documental. Y, obviamente, el modelo tenía que ser escalable y que fuera una base de datos relacionada. Para el inventario de red se usaron las herramientas de edición Ineptable que facilitaron la introducción de datos. No tuvimos que hacer inventario puesto que esta prueba fue realizada en un pequeño barrio de una ciudad cercana a Barcelona y los responsables municipales ya nos dieron la información del inventario. Entonces, este inventario de red nos obligó a ubicar la ubicación de los elementos en dos tablas diferentes. En una primera tabla tenemos la información intrínseca de los propios elementos, la información que no cambia en el tiempo las características geométricas, si es accesible o no accesible los materiales, titular, el mantenedor, etc. En una segunda tabla resolvimos esa dificultad que el SIG nos conlleva, que es la gestión temporada. Nosotros asignamos a cada elemento una segunda tabla en la que podemos ubicar información variable en el tiempo para cada elemento. Por ejemplo, estado de conservación nivel de sedimentos, esta segunda tabla vinculada a nuestro elemento y con información temporal nos permite hacer un seguimiento de las variables que pueden variar. Para el análisis multiscenario, pues como hemos comentado antes, recurrimos a EPA SWIM y es un aspecto fundamental para gestionar de forma eficaz cualquier infraestructura. Te permite identificar índices de calidad de servicio, índices de cumplimiento normativo y para el caso de saneamiento generar mapas de riesgo, generar mapas de vulnerabilidad ambiental. El caso que nos ocupa para drenaje urbano, el análisis de comportamiento funcional es muy complejo, con lo cual no nos podíamos permitir integrar los cálculos y los procesos en el propio GeoBesic. Había que ir a buscar algún programa de modelo matemático. Comentar que, como hemos dicho antes, ya existen en el mercado programas de GIS que integran el modelo matemático, como pueden ser Infoworks, Mouth GIS, Mike SWIM, PC SWIM, XP SWIM, pero que son privativos y de difícil acceso, y que luego sí que están libres en un modelo matemático de la United States EPA, que es EPA SWIM. Como pueden ver, diversos de los programas que he anunciado anteriormente de GIS, tienen como soporte el mismo modelo matemático, pero integrado en la propia interfaz de GIS. Con lo cual, la elección de EPA SWIM parecía ser una buena elección en este sentido. Había que resolver la parte de comunicación. Entonces, EPA SWIM gestiona aproximadamente unas 320 variables de cálculo, agrupadas de unos 47 targets, y obviamente era una faena muy costosa intentar desarrollar una compatibilidad total. Con lo cual, nos planteamos un escenario por etapas. Estos 47 targets, uno los puede agrupar en diferentes categorías dentro del proceso de cálculo matemático. Así pues, tenemos targets que nos dan información de datos geométricos, targets que nos dan información sobre excepciones irregulares, sobre infiltración de puentas, targets que están asociados a parámetros y datos de comportamiento hidráulico, caudales en tiempo seco, que es el caudal en aguas residuales, cómo interaccionan las aguas subterráneas con la red, datos de contaminantes, climatología, etc. Nuestro primer objetivo fue resolver la comunicación para los datos geométricos, que aunque sean sólo una novena parte de los datos que aquí les he comentado, representan el 80%, el 90%, depende de cada red, del trabajo que un ingeniero tiene que hacer delante de SWIFT para poder identificar todas las conducciones, las áreas de drenaje, etc. Con lo cual, resolver esta pequeña parte de comunicación nos permitía ir muy lejos en cuanto a la facilidad de trabajo luego en el FASUEL. Entonces, bueno, aquí ven un poco la pantalla de trabajo y este análisis multiestionario, uno coge, se integra en el menú de GBSIC la herramienta de exportación a SWIFT, y ya tiene resuelto en SWIFT lo que son todos los datos geométricos de Ré. ¿Valenti? ¿Problemas? ¿Cómo paso la diapositiva? Vale, gracias. Entonces, estos datos en SWIFT nos permiten, por ejemplo, pues ya la generación de perfiles longitudinales, poder evaluar otras características de Ré que desde GBSIC no son tan fáciles. Para la planificación y exportación de Ré, diseñamos un modelo de datos que duplicaba en capas diferentes la información de datos geométricos. Así pues, tuvimos que para la red actual generar un modelo de datos y para la red de futuro, que es la red planificada con SWIFT, generar otro modelo que con Schaefal mismo se incorpora en su SIC, de manera que en el SIC pueden convivir la información de nuestras redes, la información de la red de estado actual y la información de la red deseada de futuro. Y de esta manera, esta información convivía de forma dinámica dentro de GBSIC y éste se convertía en herramienta potente, versátil y flexible en el tiempo. Y que por último, el modelo de datos lo adaptamos a una gestión de eventos y documental, creando una tabla de eventos con informaciones de los eventos que suceden en cuanto a la fecha de suceso, el operario, coste económico, etc. Y unos hiperenlaces al directorio para cada una de las entidades con información donde uno puede ahí guardar información gráfica, documental, sobre cada una de las entidades. También comentar que la extensión redes es de gran utilidad en este trabajo, lo que permite, entre otras cosas, un análisis de conectividad, evaluar, cortando la red por un punto, lo que nos queda más abajo, más arriba, lo cual nos permite poder planificar eventos, poder gestionar nuestra red de manera más adecuada. Y por último, ya antes de pasar a hablar un poco de GBSIC, comentar también que este trabajo es posible gracias a que conviven dos modelos, dos programas informáticos en separado, y que hay un momento en que usted tiene que tener esos dos datos en separado, tiene que vigilar. Los datos salen de su SIC, se van a un programa americano de cálculo, regresan a SIC, se vuelven a ir. Y eso que seguramente es una debilidad de este trabajo hasta que no resolvamos la integración total, me acojan unas palabras del compañero Miguel de Lovay de ayer y lo convierto en una fortaleza, porque esto hace que el ingeniero que esté trabajando este tema tenga que ser responsable de su proyecto, tenga que estar atento a lo que está haciendo, y ya no puede huir su responsabilidad cuando uno compra un modelo de software privativo, como decía ayer Miguel, es que cuando uno compra un software privativo, al final la responsabilidad es del que se lo vendió, la responsabilidad es de quien lo hizo. Cuando uno trabaja en software libre, tiene que asumir la responsabilidad del trabajo que está haciendo. Y en este sentido, para mí esto pasa de debilidad a fortaleza, coger responsabilidad de tu trabajo. Para finalizar, comentar que los resultados obtenidos fueron, primero, un alto grado de consecución de los objetivos planteados, constatar como GeoBESIC es una herramienta perfectamente válida para la gestión de redes de saneamiento y de negocio urbano, y constatar también como el paso realizado era necesario, pero no suficiente. Hay que avanzar más en la extensión de comunicación, hay que lograr que GeoBESIC incorpore el geoproceso de polígonos y ese que es de gran utilidad para el análisis de cuencas urbanas de drenaje, y finalmente hay que conseguir la plena integración de estos programas. El segundo resultado obtenido es exaltar la fuerza de colaboración de dos mundos, del mundo del SIC, de GeoBESIC, y del mundo de la gestión de la infraestructura urbana. Y que esto a nosotros nos ha dado mucho valor para reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y poder dar un nuevo servicio. Y por último el placer de poder compartir con GeoBESIC los mismos valores y objetivos. Y aquí voy otra vez a remitirme a los compañeros uruguayos, tuve el placer de poder ver por internet las primeras jornadas de GeoBESIC de Uruguay, y hubo una frase atribuida a UNICEF que la verdad es que me impactó mucho, y la frase decía que en la economía de lo material, cuando compartimos el dinero, nos queda la mitad del dinero, o cuando compartimos la comida, nos queda la mitad de la comida. Pero en la economía de lo inmaterial, cuando compartimos el conocimiento, nos queda dos veces el conocimiento. Con lo cual esto a mí me arma de valor para reafirmar que la apuesta en la que estamos ahora trabajando es la válida y es la necesaria, y más con la crisis que está pegando en Europa más que en la que el americano. Y lo que les comentaba, pues este trabajo de análisis, este trabajo en cierta manera académico, nos permitió darnos cuenta que podía replicarse en el ámbito de todas las infraestructuras municipales, mejorando la eficiencia de las mismas. En el ámbito de viralidad, ayer tuvimos una ponencia del compañero Carlos que hablaba de estos temas, ámbitos del espacio verde, del alumbrado público, del abastecimiento de agua potable, que hay otro programa americano, Epanel, la comunicación está resuelta también, puesto que trabajan con los mismos ficheros ASTI. Y que además esta mejora de eficiencia a nosotros nos pone un valor justo que nos permite pues trabajar implementando el sistema con nuestros clientes, formándoles, estructurando la información, inventariéndose a falta, manteniéndoles el sistema y sobre todo aportando transferencia de conocimiento. Y que esto permite a las municipalidades de nuestro país pues dar mejor servicio puesto que uno conoce su infraestructura y cómo se comporta. Esto permite más utilidad puesto que al final se destinan los recursos económicos justos a las necesidades reales. Uno con software privativo suele comprar así para utilizar así. En software libre adaptamos la utilidad, la herramienta a la necesidad real. Que además esto permite tener mejor capacidad de gestión y control de tempos. Tempos adaptados a criterios técnicos una contratación equilibrada dentro de oferta de lo realizado que evidentemente da flexibilidad puesto que como hemos visto antes manejar eso dentro de un SIC permite gestionar mejor esa incerteza que el tiempo siempre nos depara que además entrega valor a las municipalidades puesto que las nutre de datos y de datos que son suyos. La información es propiedad 100% municipal y que por supuesto este trabajo pone valor al personal municipal que se vuelve clave y responsable en este proceso y que para eso hay que formarles y capacitarles. Y que para el futuro pues como hemos comentado antes queremos resolver la integración total de los dos programas que ya tenemos el soporte de la universidad para ello que también tenemos el soporte de la asociación Geovesic y que hay que seguir pues recabando alianzas en la sociedad civil y encontrar ese financiamiento que al final siempre hace falta para tirar para adelante los proyectos. Que continuaremos trabajando para la implementación de este nuevo modelo de servicio tejiendo nuestra red colaborando con la asociación y teniéndolos el I más D y la formación como pilares de esta apuesta y que por último pues la ilusión de poder compartir con toda la comunidad Geovesic nuestros objetivos y nuestros resultados. Y nada más agradecer a la asociación agradecer también a la organización por este fantástico evento a David Perín programador informático que nos ha dado soporte en esta faena a Andrea Rodríguez de Gema García que son los responsables del saneamiento urbano de la ciudad de Sabadell y especialmente también a maestros como Carlos que es mi maestro SIC a amigos de familia con mi socio y mi mujer y mi hijo que aun conociéndome siguen acompañándome. Nada más. Muchas gracias. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.